¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta miniserie que se llama Mega Man 5. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior, pero ya no nos mandan al menú. Ya estamos en el castillo de Protoman, si se le puede llamar así. Ya no nos regresan desde el principio, ya no nos regresan al menú de selección más bien. Así que, bueno, por eso están viendo que estamos continuando ya dentro de la misión. Si te has perdido los capítulos anteriores de esta miniserie, te recomiendo que los veas porque están muy buenos para que no pierdas la hilación de los jefes. Y ahora sí, continuamos, no sin antes recordarles que su like es importante y como les dije, en el episodio anterior también se aceptan propuestas en los comentarios. Que dejen sus propuestas de cuál es la siguiente miniserie que les gustaría ver por el canal. Obviamente tiene que ser un juego que yo haya jugado, así que elegiré alguno de los que ustedes me dejen, uno que me agrade para hacer miniserie. Pero bueno, las propuestas las he estado leyendo y todo, así que síganlas dejando que yo estoy leyendo los comentarios con mucho gusto. Bien. No, no, es aquí. ¿Se acuerdan que les dije en el capítulo anterior que hay una misión en la que siempre me caigo como 80 mil veces? Pues es esta. Es esta. Híjole, a ver, ahí va. Creo que voy a tener que utilizar esto, ¿eh? Creo que voy a tener que recurrir a la violencia extrema. Sí. 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 Vamos. 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 ¡Uy! Por poquito y no he llegado. Lo logré. Tuve que gastar ese poder, ¿eh? Nunca lo utilizo. Es la primera vez que lo utilizo, pero la neta no tengo ganas de morir. La neta no tengo ganas de morir en esa misión, porque si no, si me caigo como unas 3 mil veces. Así que... Bueno, mejor así la dejamos. Mejor así la dejamos. Cuidado con este. Brinco. Bien, bien, bien. ¿Lo matamos? Nada, déjenlo. Uno que sobreviva, ¿no? Para que le cuente a sus amigos y que me teman. Que sobreviva uno para que los demás me teman. Es la mejor estrategia que jamás has planeado, Epsilon. Gracias, Epsilon. No lo hubiera hecho sin ti. Quiero recargar mi poder, pero mejor me voy a esperar a que... Miren, cuando aparezcan estos chiquitos, por ejemplo, puedo agarrar este y recargar un poquito de poder. Preferiría uno grande, pero ya qué. Pero pues ya qué. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo que debo agarrar. No, ese no es. Ese no es, es el de abajo. Es el de abajo, chequen. Aguas. Porque hay picos más adelante. ¿Vieron que hay picos adelante? Aquí es ir y regresar inmediatamente. Bien, perfecto. No, y acababa de recuperar mi vida y me la quitaron. Qué mensos. Qué mensos, ¿eh? Qué mala onda. Qué mala onda. Aquí ocupamos lanzar uno de estos. Bien. Un chupón. Yo les digo chupones. No sé exactamente qué sea, la verdad. Pero yo les llamo los chupones. Los chupones. Ok. Aquí, me acuerdo, me acuerdo. A partir de aquí. ¿Otra vida? ¡Guay! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Pero qué bondadosos son, ¿eh? Qué bondadosos. A partir de aquí creo que ya recuerdo. Ya nada más es cosa de que no me vaya a caer en alguno de los miles de agujeros que hay. Y creo que todo saldrá de maravilla. Vamos. Vamos. Vamos, bien. Aquí hay salud. Quiero llegar full vida. Si se puede, claro, ¿no? Si se puede llegar full vida, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Híjole, tigres. Tigres, claro. Claro, tenían que salir tigres. Gracias, ¿eh? ¡Mi meca! Y me tiró al hoyo. Y me tiró al hoyo. Gracias, tigre. Gracias. Qué amable, ¿eh? No te hubieras molestado, tigre. En serio. De verdad. De todo corazón te digo. No te hubieras molestado. Ok, vamos. Ok. Vamos. Cabezón. Ah, mira, aquí está. Bueno, de algo sirvió. ¿Puedo recargar este poder? ¿Full? No, por poco y se llenaba. Bueno, pues ya qué. Bueno, pues ya qué. Bueno, ahora sí tengo que tener cuidado con esos tigres, ¿eh? Igual podría sacar la artillería pesada, pero siento yo que ni siquiera es necesario. Simplemente tengo que tener cuidado de que no me den. ¡No! Mejor regreso y vuelvo a subir, ¿no? Digo, cuando no sale a la primera, ¿para qué hacerle al Mickey? Murió ese tigre. Murió ese otro tigre. Bien, esa era la que me había tumbado. Ahí hay otro. Bien, ese ni siquiera hubo necesidad de pegarle. Perfecto. No al maltrato de los animales. Cuando no sea necesario, claro. Si tu vida está en riesgo, pues pégales. ¿Cuál es el problema? Aquí otra vez con Booster. No sé los puntos débiles de estos monos, así que... Me lo voy a tener que aventar con puro Booster. ¡Ay! Este ya me acordé. Tiene un méndigo escudo que me cae bien gordo. Le tienes que dar donde el escudo no lo esté protegiendo. O sea, cuando da la vuelta, ahí. Porque tiene un escudo de rayos láser. Ahí. Y brincarlo. Y brincarlo en el momento justo y preciso. O sea, ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Ya cállate el silón. Desespera, espérenme. Es que me estoy concentrando. Y la única forma de concentrarme es repetir lo mismo una y otra vez. ¡Uh! ¡Gané! Me caí una vez en un hoyo, pero... Creo que fuera de eso, todo está perfecto. Lo malo. Lo malo de haberme caído en ese agujero es que creo que desperdiciamos... Minutos valiosos de video. Minutos valiosos de episodio. Porque acuérdense que los episodios son de 10 a 15 minutos. Nos faltan dos jefes. Igual y si no los alcanzamos a echar, ¿eh? Llevamos como 6 minutos. Vamos, murió. Creo que nunca había matado a uno de esos helicópteros. Ahí viene otro, míralo. ¡Murió, va! Creo que ya sé cómo se matan. No sabía. No sabía que sí se mataban los helicópteros, pero bueno. ¿Mueres? Este ni siquiera hay necesidad de pelear con él, ¿no? No, no, no. No a la violencia. Vámonos. Allá hay vida. No la necesito por ahora. Vamos a dejarla ahí. Guardadita. Guardadita. Bien. Bien. De esta me acuerdo también. De esto me acuerdo. Creo que no hay pierde. No hay pierde. Vámonos. Otro más. Otro más. Lo malo es que ya la siguiente es Proto Man. Y creo que ese sí está. No, no es cierto. A ver. Ya ahorita que lleguemos veremos, pero creo que está fácil, ¿eh? Creo que está fácil. Híjole. Vamos. Bien. Cambiamos otra vez. Booster. Esto me lo voy a llevar a puro booster. No, no es cierto. Perrito Saltarín. Ya me acordé de esto. Es otra vez Perrito Saltarín. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Es justamente para esto. ¡No! ¡No! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Mi vida! ¡Mi E! No, ya. Valió. Tenía que agarrar la cosa esa de atrás. Pero me temo que ya no se va a poder, ¿eh? Me temo que ya no se va a poder. Vamos. Vamos. ¿Mueres? Híjole. Ok. Lo bueno es que esas cosas no bajan demasiado vida. O sea, sí bajan, pero no tanto. ¡Ah! Híjole, no. Lo hubiera aprovechado para... ¡No! ¡Oh, bien! Bien, por poco y no lo esquivo. Creo que aquí... Es sacar esto, ¿eh? Sí, aquí van a salir un buen de estos. ¡Ya me mató! Ahí la regué. Lo reconozco. Así no era. Bueno, veámoslo por el lado amable. Puedo agarrar el otro de allá, pero creo que es más fácil si le hago así, ¿no? Es más fácil si le hago así. Bien, perfecto. Y luego por acá. Bien, sí. Hubiera sido mucho más fácil. No sé para qué saqué al perrito saltarín. Tiene más margen de error. El perrito saltarín tiene margen de error y el jet... ¡No lo tiene! El jetpack. El perro patineta no lo tiene. Debí sacarlo desde un principio. Desde un principio. Vamos. Caemos por aquí. Bien, perfecto. Ya. Esquivados. Esquivados forever and... ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Chequen esto. Chequen esto. Chequen esto. La magia. ¡La magia! Estuve un segundo de ser pisado. Me acordé. Es que así era la cosa. Tienes que estar al borde de la muerte para poder pasar esta cosa. Hasta que no estás al borde de la muerte, no lo pasas. ¿Mueres? Bien. ¿Cuánto más falta para llegar con el jefe? Así como por casualidad nada más. No, esto no va a ser así, ¿eh? Esto va... Va a ser algo más complicado que eso. A ver, esto va a ser así. Subir. Quedarnos de este lado. Vamos. Vamos. Y subo. Y tenemos otra, ¿eh? Que nos va a servir más adelante para planear nuestro futuro. Por si se requiere, ¿no? Porque con el Dr. Willy creo que sí me va... Sí me va a hacer falta. Entonces habrá que recurrir a todas las E y vidas que tengamos. ¡Otra vida, válgame! ¡Qué generoso! Creo que en este Mega Man, el Mega Man 5 es el Mega Man más generoso que haya salido jamás. Tiene una cantidad de drop. Tiene un porcentaje altísimo de drop. Y hay otros juegos como Mega Man 2, 3, 4, 6. Que yo... Que yo recuerdo no tenían un índice de drop tan alto, ¿eh? No tenían un índice de drop tan alto como este. Vamos, este men también se muere. A puro... A puro blasterzazo. ¿Me acuerdo? No. No. Vamos. Cuidado. Bien. 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 Y va a seguirlo lanzando hasta que me atine, ¿eh? Este no va a estar feliz hasta... ¡Ay, me atinó! Se los dije. No iba a estar feliz hasta que no me atinan. Lo conozco, lo conozco. Este hasta que no te atinan no se queda feliz. Míralo. Míralo. Mira. Eso es. Se murió. Se murió, se murió, se murió. No pasa nada. Lo tengo todo bajo control, mi gente bonita. Lo tengo todo perfectamente controlado. No pasa absolutamente nada. ¡Oh! Pero sí estuvo cerca, ¿eh? No les voy a mentir. Sí estuvo cerca. Por poco me revienta. Perdí el ritmo por un instante. Y casi me revientan. Ya llegamos al último. Que resulta ser protoman. Y como pueden ver por los picos estos que están sobre mi cabeza. La cosa se puede poner bastante locochona. Así que no se pierdan el próximo episodio de Mega Man 5. Por aquí vamos a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like. Que es total y completamente gratis. Dejen su comentario. Y sigan apoyando para que subamos otra miniserie. Sigan dejando sus comentarios. ¿Qué miniserie les gustaría que subiéramos al canal? Y yo elegiré alguna que se preste para que la subamos próximamente. Cuando haya terminado la de Mega Man 5. Por el día de hoy yo me tengo que despedir. Pero no sin antes recordarles que me sigan en las redes sociales. Que están aquí abajo en la descripción. Casi se me olvida pero no. Dejan. Síganme en las redes sociales. Son las únicas redes sociales oficiales. No se dejen engañar. Nada más es las que están en la descripción. Y ya. No hay otras. Síganme también por mi canal de Twitch. Para que no se pierdan los directos que hacemos también continuamente. Veanlos que se ponen bastante buenos de repente. Ahora sí. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 Picos, 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 picos